El Club Deportivo Estepona Football Senior despidió el año cediendo un empate a uno en el Estadio Muñoz Pérez ante el Club Deportivo Navas. José Boga adelantó al Estepona en el minuto 73 y cinco minutos después los visitantes lograban el empate. Otros resultados de la jornada fueron Coín 1, Casa Bermeja 1, Cártama 2, Celtic Pulianas 1, Maracena 4, Atlético Monachil 1, Malaca 1, Vera 1, Verja 4, Oriente 0, Arenas de Armilla 0, Adra Milenaria 1. Cuyar Vega 1, Villacarrillo 2 y Bejíjar 3, Atlético Porcuna 1. Con estos resultados la tabla sigue liderada por el Atlético Porcuna con 34 puntos. El Estepona es penúltimo con 13 a 9 de la salvación. La competición se interrumpe por las fiestas navideñas y regresará el próximo 13 de enero, fecha en la que el Club Deportivo Estepona visita al colista del grupo El Adra Milenaria.